Hola chicos y chicos bienvenidos al canal hoy les traigo este maquillaje espero que les guste ya que me han pedido bastante maquillajes navideños y eso voy a estar utilizando primero mi brocha ovalada con corrector luego voy a estar aplicando en mi párpado móvil lo que me gustó de esta brocha es que quedó bien difuminado el producto y no quedó nada en como que unas líneas o algo así la verdad que me dejó muy bien el acabado de difuminar el corrector luego también voy a estar utilizando esta paleta de tu face y voy a utilizar este color como medio marroncito naranja y lo voy a estar aplicando en mi cuenca de la misma paleta voy a tomar una sombra marrón un poquito más oscura que la anterior y la vamos a aplicar abajo como que en el párpado móvil pero lo vamos a difuminar y lo vamos a juntar un poco con la primera sombra también tomaré de la misma paleta este color crema que es mate no tiene nada de brillo y lo voy a estar aplicando en el hueso de la ceja utilizaré nuevamente la primera sombra y vamos a volver a difuminar voy a utilizar este para fijar lo que es el brillo y lo vamos a estar aplicando con una brocha sintética plana y vamos a darle la forma que necesitamos en este maquillaje y también voy a estar utilizando este brillo que ya después en instagram les voy a estar aplicando les voy a decir el nombre porque la tenía en una paleta y como se me movió todo no sé cuál es el nombre vamos a estar aplicando con la misma brocha y lo voy a estar aplicando a toquecitos este producto es mejor aplicarlo con los dedos pero yo quise aplicarlo mejor con esta brochita para que no se me vaya a sobrepasar y no vaya a tener ningún error así que preferí mil veces aplicarlo con esta brocha aunque ustedes lo pueden hacer de cualquier manera también estaré utilizando este otro que es como es un plateado y este le va a dar un poquito más de vida a este maquillaje que yo quería hacer esta vez algo mucho más brilloso pero o sea se ve brilloso pero no está así a lo escandaloso y por eso me gustó voy a estar utilizando pegamento de pestaña y lo voy a aplicar alrededor como pueden ver ahí luego utilizaré este brillito que es tornasolado pero es suelto y lo voy a estar aplicando con esta con este pincelito chiquito y yo lo quise poner así alrededor como para que le dé esa chispita diferente al maquillaje también voy a estar haciendo mi delineado pero esta vez lo vamos a hacer con gel aquí si vas a tener que tenerle paciencia porque la verdad delinear encima de brillo o de bastantes brillitos es un poco complicado porque se te va a estar manchando el delineado así que a la hora de delinear prácticamente vamos a estar retirando un poco del brillito ok debes de tener un papelito por ahí cerca para que puedas para poder retirarlo y para delinear mejor en la línea del agua voy a estar utilizando este lápiz marrón que es de Makeup Geek es muy bonito también utilizaré perdón la misma sombra la primera sombra perdón y la vamos a aplicar abajo de las pestañas en la parte de abajo no quise hacerlo tan dramático así que preferí solamente aplicarle un poquito de sombra para que las pestañitas de abajo luzcan un poquito más cargadas y también en el lagrimal le voy a estar aplicando un poquito de corrector y le voy a aplicar esta sombra que es como un doradito pero es claro entonces lo voy a estar aplicando para darle luz a mi lagrimal aplicaré mis pestañas dramáticas como ya saben que a mí me gustan mucho estas pestañas y son Alina de Melia Lashes el labial es este pero ustedes pueden elegir cualquiera que a ustedes les guste pueden elegir uno rojo, uno de diferente color pero yo quise utilizar este que me encantó así que bueno espero que a ustedes les guste también y bueno mis chicas eso sería todo por hoy espero que les haya gustado este maquillaje si te gustó regálame un dedito arriba y también puedes suscribirte al canal nos vemos hasta la próxima chicas ha sido un gusto haber hecho este maquillaje para ustedes nos vemos bye bye y